Hola gente, yo soy el Dr. José Castillo y como siempre te muestro lo trágico y lo divertido de mi profesión. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, el cual es Métodos para aumentar la potencia sexual masculina que se usan en las cárceles de República Dominicana. Versión doble cara. ¿Quién es doble cara? Este es un personaje nuevo que se ha desbloqueado a la palestra pública, que se ha hecho viral por ser un tigre y por ser una pareja tóxica de una señorita de nombre Chantal. Ya ustedes saben, Chantal. Bueno, ustedes pueden seguir toda esta historia, todo este chisme por el canal de Capricornio TV, pero esto no es de lo que vamos a hablar en este video. Aquí vamos a hablar de cómo él menciona, cómo satisface a su mujer o cómo lo hacía cuando él estaba preso. Y vamos a ver cuál es mi opinión, cuál es el punto de vista médico de los productos que él utiliza. Vamos a ver el video y recuerden comentarme si ustedes han utilizado algún producto de estos y si le funcionó o no o qué opinan. Vamos a ver. Ok, mi gente. Ustedes saben que yo hago estos tipos de videos intentando responder todas las preguntas que me hacen en Instagram, TikTok, YouTube. Aprovechen y si no me siguen, cojan un ratito, denle pausa y síganme y activen la campanita de notificaciones. Ok, para que sepan de qué va este video, vamos a verlo. Ok, ya lo vieron, él menciona cuatro productos. La azulita, que es la viagra, creepy, marihuana, la piedra china y el vino. Vamos a ver uno por uno. La viagra o sidenafil. Este es un medicamento aprobado por la FDA usado para la difusión eréctil. ¿Qué es la difusión eréctil? Esta, también llamada impotencia sexual masculina, es la incapacidad persistente para conseguir o mantener una erección que permita una relación sexual satisfactoria. Bueno, entendiendo eso, le doy este dato interesante. Este padecimiento afecta a más de 30 millones de personas solamente en Estados Unidos. Problema grande, señores. Las mujeres, bueno, hay problemas. ¿Qué pasa? Este medicamento tiene varios efectos secundarios que pueden ir desde un simple dolor de cabeza hasta problemas cardiovasculares que pueden ser infartos, taquicardias, anginas e incluso la muerte. Por estos grandes efectos dañinos a nivel cardiovascular, tenemos que no se recomiendan que se consuman en personas que no saben cuál es su situación de salud con relación al corazón y a su circulación. Y si usted está tomando viagra o sidenafil para tratar la difusión eréctil, debe tener en cuenta que este no lo va a curar, ni tampoco aumenta el deseo sexual, sino que es un efecto momentáneo en el cual se aumenta el flujo sanguíneo del pene y este va a provocar una erección. Así es que funciona esto. Pero hay que tener también y recordar que hay una precaución importante cuando se usa con otros fármacos, o sea, cuando se combina. Puede ser con otros medicamentos legales como algunos nitratos y con medicamentos o drogas ilegales como la marihuana, el SD, cocaína, entre otras drogas, porque puede potenciar el efecto dañino. Recuerden, el segundo producto que él mencionó es la cripli, que es una modalidad o un derivado de la marihuana que utilizado en conjunto con la viagra se le llama el conter del amor. El uso de marihuana, recuerden también que está asociado a una disminución de la testosterona, lo que conlleva a largo plazo a un mal funcionamiento testicular y por consiguiente a una disminución del deseo sexual y a una disfunción eréctil. Es decir, que a la larga también empeora este cuadro. De hecho, el uso de marihuana es una causa claramente identificada como una causa de disfunción eréctil y a la vez un factor que agrava o empeora el padecimiento si ya usted lo tiene. Aunque, si bien es cierto que momentáneamente también puede tener un efecto potenciador. El tercer elemento que menciona doble cara es la piedra china, que es interesante, que es uno de los fármacos que no está aprobado por la FDA, por lo tanto es ilegal en muchos países de Europa y también Estados Unidos. Está prohibido su venta en centros de farmacias y centros comerciales de drogas y medicamentos, porque como les dije, no está aprobado por la FDA. ¿Pero qué es esto? Esto es un producto botánico que ha sido comercializado como retardante sexual. Es decir, que prolonga la erección y ayuda a combatir la eyaculación precoz. Pero otro dato interesante es que este también ha sido analizado por el Departamento de Salud de Nueva York, encontrando que es altamente venenoso. Por lo tanto, se recomienda que solamente sea frotada o untada en la cabeza del pene, pero nunca en otra parte del cuerpo, ni mucho menos comerla o beberla o ingerirla por otra vía. Recordar también que esto no aumenta el deseo sexual en absoluto, ni produce erecciones más fuertes. Más bien lo que hace es que produce una desensibilización en las partes más sensibles del pene, por esto prolonga la erección al demorar la eyaculación. El cuarto elemento que menciona es el vino, que es un alcohol, uno de los tipos de alcohol. Los dominicanos usan brugal y otras cosas más que el vino. Pero en fin, el alcohol también es una causa identificada de difusión eréctil. Algunos estudios hablan de que hasta el 60% de los pacientes con difusión eréctil podría ser causado por el alcoholismo crónico o por el exceso de alcohol. Es decir, que aunque de manera momentánea también pueda producir un efecto potenciador, a la larga también va a causar una difusión eréctil. Entonces señores, ¿cuál es mi conclusión de todo esto? Utilizar estos cuatro productos y a la vez juntos, eso es realmente una bomba. Si ustedes se fijan, la pareja La Chantal se queja de que ya el doble cara es incapaz de satisfacerla sexualmente y de una manera adecuada. Ya, él no corre. En verdad, él no corre. Ya, él no te satisface como... No, él nada. Ya él no corre. Ya ese tipo tal yo no se lo delega. Entonces, además de esto, el uso de estos cuatro productos que él mencionó buscando aumentar la potencia sexual es altamente peligroso porque los cuatro tienen un efecto cardiovascular y si se juntan van a aumentar ese efecto dañino no solamente a nivel cardiovascular sino también en otros órganos incluidos el aparato genital masculino. Porque como ya expliqué, a corto plazo sí es cierto que puede tener un efecto potenciador, pero a largo plazo todos conllevan a difusión eréctil. Entonces yo me despido con esta pregunta. ¿Realmente vale la pena poner en riesgo su vida por un momento o por satisfacer a una mujer? Bueno, yo voy a dejar que ustedes me respondan en la caja de comentarios de esta pregunta y que me cuenten la experiencia que ustedes han tenido si han utilizado alguno de estos productos. Recuerden que si les gustó el video, les pueden dar like si quieren más videos como este de temas que andan sonando en la palestra pública, me lo pueden mencionar y yo hago una video reacción dando mi opinión médica de esto. Recuerden seguirme en YouTube, TikTok, Instagram y en todas mis redes sociales. Esto fue Doctoreando TV. ¡Suscríbete al canal!